Todos sabemos que cuando necesitamos saborear la sensación nos tomamos una lata de Coca-Cola, pero cuando la saboreas un poco más necesitas un postre. Juntemos todo lo bueno y hagamos este rico pastel de Hili Guao. Toma un pastel de chocolate y aplícale crema de mantequilla de chocolate. Toma otra capa y repite el proceso. Después de añadir la tercera capa de bizcocho de chocolate, cubre todo el pastel con crema de mantequilla de chocolate y guárdalo en el frigorífico. Toma fondant de color rojo y dale forma de asa. Toma uno más grande y aplánalo formando una capa grande. Pégalo con cuidado alrededor del pastel para que parezca de cristal. Asegúrate de tener buena precisión para que tenga un aspecto más realista. Añade el logotipo a la taza. Ahora vierte un poco de ganache de chocolate y termina el log con unas bolas de chocolate. Guao, ¿no parece algo que se puede agarrar y beber sin más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!